El séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada resolvió declarar infundada la solicitud emitida por Jennifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, para viajar a Cajamarca por un mes. Como ese conocimiento público, la hermana de Lilia Paredes pidió permiso para acudir al centro poblado de Chugur, distrito de Anguilla, Chota, a fin de gestionar y recoger su colegiatura. Argumentó que viene cumpliendo con lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones, que tiene un itinerario y que no se va a vincular con otros investigados. Al respecto, el representante del Ministerio Público cuestionó que no se acreditó que el trámite universitario es personal, ni se ha brindado los detalles necesarios sobre el domicilio en el que estará, ya que pertenecería a uno de los co-investigados, además que hay otros implicados en el caso, que residen en la localidad. En la lectura de la resolución, el juez Raúl Justiniano mencionó el tema de la dirección y recordó que la defensa mencionó que Jennifer Paredes también realizaría asuntos familiares, sin embargo, no precisó de qué clase, así que tampoco queda claro su desempeño en dicha localidad. Se ha hecho referencia a que va a realizar gestiones en la Universidad Nacional de Gajamarca, pero los medios ofertados como anexos no se ha presentado ningún documento al respecto, agregó el magistrado. Asimismo, se hincapía en el plazo solicitado. Si bien no están desconociendo que la investigadora cuente con un título, considera que no es atendible, ya que está solicitando 30 días para hacer un solo trámite, que es básicamente el recojo y obtención de su colegiatura. Esto expresó Jennifer Paredes afronta bajo comparecencia con restricciones la investigación que se le sigue como presunto integrante de una organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo. El pasado 28 de agosto del 2022, el juez Johnny Gómez Gamboa, del tercer juzgado de investigación preparatoria, impuso 30 meses de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, la segunda sala penal de operaciones revocó dicha decisión y ordenó su escarcelación. Desde entonces, la cuñada del exmandatario vacado no puede salir de Lima sin autorización expresa de un juez. Cabe mencionar que si bien puede comunicarse con investigados y testigos de otros casos vinculados al ex jefe de estado, está impedida de hablar con su hermana Linda Paredes, el exalcalde José Nenil Medina y Zanatil Marrufo. De igual manera, con Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo, el exalcalde de Chachapoyas, Víctor Kulki y los empresarios Hugo Espino y Angie Espino. En la víspera, se presentó un habeas corpus en favor de Jennifer Paredes a finalizar la investigación en su contra, al considerar la víctima de un vejame y un trato desigual o discriminatorio en el Poder Judicial. No obstante, el Tribunal Constitucional rechazó por mayoría el recurso dirigido contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides y el juez Johnny Gómez, del tercer jugado de investigación preparatoria nacional. Esto informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente de las noticias más recientes del momento. También recuerda dejar tus comentarios y darle like a este video para apoyar a este canal.